Llevarlo a la Fiscalía, tenemos todas las pruebas, a la Fiscalía General de la República, entregárselo al fiscal y por qué no también entregárselo al Presidente de la República o a la Vicepresidenta de la República para que investiguen esos hechos. Porque de alguna manera tenemos todas las pruebas en la mano y queremos que esto de alguna forma se le ponga a la luz. ¿Qué tipo de extorsión es esa? Te fabrican un caso a una unidad de producción y un productor que casi siempre son los más prominentes de la zona, si no pagan una cantidad de dinero, muchos las han pagado y no han denunciado, pero algunos nos han puesto eso en nuestras manos. Entonces vienen y lo amenazan con hacerle una aprehensión o hacerle una orden de aprehensión y hacerle unos procedimientos. Y está totalmente infundado todo lo que ellos están haciendo, pero bueno, es una mafia totalmente lo que está allí. Y yo creo que la hemos denunciado, igual que lo hicimos anteriormente con unos fiscales en el Zulia y fueron destituidos. Yo creo que en este momento está pasando absolutamente lo mismo y nosotros somos responsables y vamos a impulsar estas averiguaciones, vamos a impulsar que se hagan estos correctivos porque dejan muy mal parada a la justicia. Ha habido algunas acciones, pero ¿ha sido contundente o falta mano dura? Sí, algunas acciones han habido, pero en este caso, en este momento, no han habido esas acciones y persiste la extorsión. El otro tema, por supuesto, es el desacato judicial. Tenemos varios jueces o varios tribunales que han dado orden de desalojo de unidades de producción que han sido invadidas ilegalmente y no hallamos que los organismos de seguridad del Estado encargados de ese tema puedan hacer los desalojos. Así es que yo creo que eso hay que ponerlo en cinta. El otro tema, por supuesto, no menos importante es el tema energético. Tenemos estados como el Estado Zulia y el Estado Bolívar. El Estado Bolívar, hoy en día, todo el gasoil que está llegando está llegando directamente a las minas y los otros sectores económicos en ese vasto territorio. No están percibiendo el gasoil. Tenemos y creemos que el gasoil fue asignado por el Ministerio de Energía y Minas para todos los sectores. Y pedimos que se le ponga la lupa a ese Estado y a los que están encargados también en el Estado Zulia, a los que están encargados de la distribución de los combustibles. En vista que también en el Estado Zulia entendemos que han entregado bastante combustible para que se acaben las colas y se normalice tal cual como está aquí en Caracas. Y vemos con preocupación como solamente abren pocas estaciones de servicio y no se abre el resto de las estaciones de servicio para que se normalice y la gente pueda tener acceso a las necesidades ¿Y en esos casos es gasolina o combustible en general subsidiado? No, nuestro combustible por supuesto es dado por los picos industriales con un permiso del Ministerio de Energía y Minas. Estamos pidiendo en este momento en la oficina de distribución y ante el presidente de PDVSA una reunión urgente porque lo que se está afectando es la alimentación. Estamos ya a puertas del invierno y se necesita por supuesto empezar a arrancar, a aprender las maquinarias, a hacer las labores que culturalmente se hacen. Claro, que el sector tiene una necesidad especial. No solamente para la agricultura, por supuesto, es alimento. Por supuesto que eso también pasa en estados como por ejemplo Falcón, en Mauroa, tienen más de un mes que los productores agropecuarios no perciben combustible y en cada uno de los estados. Hay municipios que se han organizado mejor y hay acceso al combustible más o menos en condiciones que puedan permitir que cada uno de los sectores se mueva. Sí, aquí hemos escuchado algunos casos de eso. Totalmente, yo creo que hay que decirlo y puede pasar hasta en el mismo estado Suria y yo creo que eso es interesante. O sea que es un tema de organización. Es un tema de organización o de manipulación. No sabemos cuál de los dos puede estar porque no entendemos porque todo el diésel que va a Bolívar pasa a las minas. Se dice que pagan por una cisterna una cantidad importante en oro y por supuesto nosotros no podemos concursar, sacamos queso y no podemos entregar un queso por una cisterna. O sea, es totalmente desproporcionado lo que se está pagando. Pero lo que sí es que hay que atender la situación, revisar y de manera que se garantice que llegue donde debe llegar. Yo creo que hay que revisar, hay que investigar qué es lo que está pasando. Tenemos que hacer una pausa, señor Armando, pero vamos a regresar de inmediato, hablar de otros temas, por ejemplo, el financiamiento. ¿Cómo está el tema del financiamiento para el sector agropecuario del país cuando el gobierno nacional en días recientes ha hecho anuncios importantes en materia de encaje legal, por ejemplo, que hablan de financiamiento para los diferentes sectores productivos del país? Y si esto ha tenido algún impacto en su sector o no. Vamos a la pausa, 7.31, hablamos de ganadería, de producción, en términos agropecuarios. Estamos conversando con el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Fadenaga, Armando Chacín. Y le preguntaba antes de la pausa el tema del financiamiento que también ha estado sobre la mesa en los últimos meses, sobre todo con las medidas económicas, el ajuste, entre comillas, del encaje legal para Venezuela, que podría generar una cartera crediticia un poco más amplia de por lo menos lo que se había venido en los últimos años. ¿Cómo impacta esto al sector? Por supuesto que necesitamos dinero para poder volver nuevamente a repuntar. O sea, nosotros tenemos un desfase tecnológico de aproximadamente 30 años y tenemos también, por supuesto, una necesidad de construir 6 millones de litros de leche al día y tenemos una necesidad de construir aproximadamente un 50% más de la carne que se está produciendo en el país. Quiere decir que necesitamos construir un millón de animales más que vayan al mercado nacional para que tengamos un consumo per cápita aproximado de 26, 27 kilos de carne de bovino. Y yo creo que eso está muy claro y que nosotros necesitamos también construir un consumo per cápita de 125 litros de leche también por cada uno de los habitantes. Entonces, es mucho el trabajo que tenemos que hacer y es poca la posibilidad que podamos tenerla con el sistema de financiamiento tal cual como está. Sabemos que hay a nivel nacional e internacional un problema económico, pero en Venezuela no solamente se necesita... Van por buena línea los esfuerzos que está haciendo quizás en este momento el Estado venezolano, pero se necesita para completar 20 mil millones de dólares, que se necesita para poder propiciar todos los proyectos que tiene el agro y la ganadería en Venezuela, se necesita más empuje sobre eso. Quizás no lo haya todo aquí, nosotros también podemos salir a buscar a otros países. Hemos visitado 14 embajadas en Venezuela, pero todos pasan por lo mismo. Reconstruyan el puente de la confianza, para poder reconstruir el puente de la confianza tiene que haber seguridad jurídica, debe de haber, por supuesto, Estado de Derecho y eso es todo lo que nos están pidiendo a nivel internacional. Y si eso es lo que piden, eso es lo que hay que dar. Venezuela tiene un potencial enorme para poder producir alimentos... Y eso no depende directamente de los productores. No, es un tema de voluntad política. El tema de nosotros es producir los alimentos, porque somos netamente técnicos en producción de alimentos y sobre todo en el tema de la carne y de la leche. Pero Venezuela puede producir con la tierra y el territorio que tiene aproximadamente alimentos para 100 millones de personas. Nosotros tenemos más de 30 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos y en el mejor de los casos llegamos a 10 millones de hectáreas. Quiere decir que no hay necesidad de invadir, no hay necesidad de expropiar. Lo que hay es necesidad de impulsar para que nosotros podamos llegar al tope máximo de lo que es la tierra en Venezuela. Claro, es contradictorio. Parece imposible pensar que el sector más importante, si se quiere ver de esa manera, por la importancia que tiene, por supuesto, para el país, se vea tan duramente golpeado por la situación política principalmente, cuando el venezolano necesita comida. Vamos a leer comentarios. Ramón Ramos, el líder, dice... ¿Cómo se encuentran nuestros ganaderos ubicados en la zona fronteriza de Apure? En cuanto a la seguridad ciudadana, ¿cómo está el control de los grupos irregulares armados en la zona? He visto en plataformas digitales, en trabajos especiales, en grupos, la situación que tienen que enfrentar por los conflictos armados en Apure. ¿Tienen información? Bueno, en Apure hay productores agropecuarios desplazados de sus unidades de producción. Están abandonados. Por el conflicto están abandonados y de alguna u otra forma no está claro eso. Es difícil convivir cuando hay irregulares en la zona. Tienes que convivir con ellos, obligatoriamente, porque es una realidad y que a veces el Estado no está presente en donde tiene que estar presente, en donde de alguna manera el productor agropecuario marca el hito y que está allí en esa zona fronteriza, pero que no hay presencia de los cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, y ahí está, y tiene que convivir con lo que haya, ¿no? Y eso es una realidad. Una realidad que nos cubre a toda la zona, no solamente Apure, el Zulia, el Táchira, todas esas zonas están cubiertas de irregulares colombianos y que bueno, y que ya para nosotros es natural. Sí, termina uno adaptándose a ese entorno, a ese contexto y sobrevivir, además. Comentario de Luis Alberto Solórzano San Blas, dice, buenos días, les saludo muy cordialmente desde Calabozo. Pregunta para el invitado. Ustedes como asociación que nos representan a todos los productores, tienen una data de la cantidad de predios invadidos y la cantidad de hectáreas a nivel nacional. Gracias. La data última que se envió y que se hizo aproximadamente son 500 fundos. Y ahí están. Y nosotros lo que hemos pedido es la revisión de cada una de esas unidades de producción, el estatus que están en este momento, si están productivas o no, y ver la posibilidad de alguna manera de ponerlas a producir otros alimentos y llamar nuevamente a los dueños, si tienen por casualidad la necesidad o están vivos, están dentro del país, muchos se han ido porque quedaron sin nada que hacer, produciendo en otros países, en otras latitudes, para que sean otra vez nuevamente las tierras productivas. Quiero decir muy claramente, nosotros producíamos el 97% de la carne que consumíamos, con un consumo per cápita de 25 kilos de carne de bovino. Quiere decir que en este momento hemos retrocedido aproximadamente a 8 kilos de carne per cápita. Es mucho lo que hay que construir. Prácticamente estamos en una tercera parte de lo que hace falta. De 25 a 8, claro. Por supuesto. Otro comentario, Noel Alvarado pregunta precisamente por eso. Dice, no entiendo el invitado en lo que habla de las cantidades de producción, porque hay leche y carne también. Lo que no hay es un verdadero salario. Bueno, es verdad, uno va al supermercado y consigue leche y carne. Claro, muy básicamente, inclusive hemos exportado 300 mil animales el año pasado y usted no ha dejado de conseguir carne y leche. El problema es otro. El problema es un tema salarial, es un problema de dignificación de los sueldos y los salarios.